El mismo fin de semana que pasó, me encontré con una abogada que esta noche está con nosotros. Me dijo, yo primero fui enfermera y hoy soy abogada. Me encantaría ir a Chachapoyas a trabajar como enfermera. Me encanta verte por aquí, Yvette González y su linda mamá. Muchísimas gracias, Yvette. El fin de semana se involucró también una excelente persona. Espero que me esté escuchando, creo que está caminando allá afuera. Maribel Fernández, Chachapoyana. Maribel, qué linda. Muchísimas gracias, de verdad. Se puso las pilas, como decimos nosotros. El domingo me dijo, cuenta conmigo, qué es lo que tenemos que hacer. Y desde lunes en la noche, y Melsa hasta las 12 y 1 de la mañana, haciendo todo el preparativo de la subasta que ustedes ven allá afuera. Ese es el trabajo, Maribel. Te agradezco mucho, Maribel. Mi admiración y respeto por tres médicos que los quiero mencionar para que todos ustedes lo conozcan. Porque Amazonas está poniendo una banderita aquí, en el Estado de la Florida, con profesionales de alto nivel. El doctor Jair Muñoz. El doctor Jorge Floríndez. Mi primo, el doctor César Mendoza. Gracias por venir, primo. Ahora quiero agradecer a la Cámara de Comercio Peruana Americana. Mari Carmen, su presidenta. Gracias por estar aquí con todo este lindo equipo en la mesa. Gracias. No lo he visto todavía, pero sé que venía en camino. Jorge Chirinos, ayúdame con esto. Don Tomás da Torre, ¿lo has visto o no ha llegado todavía? Doña Beatriz Monfoy. Muchísimas gracias por estar aquí, Doña Beatriz. Muy amable por su asistencia. Don Miguel y Doña Hortensia Alonso. Gracias por venir. Muy amables, la verdad. De empresarios, tenemos a Ketty Gilbey y su esposo de Atlantis Travel. Ellos nos están ayudando con todo el manejo para llegar hasta Chachapoyas y regresar sanos y salvos. Mi amigo Daniel Céspedes, que no lo he visto, no ha llegado todavía. Daniel Céspedes es el dueño del pollo Inca Miami. Fue uno de los primeros que también se apuntó en esta jornada y dijo, voy a cooperar con ustedes para que empiecen a hacer rifas, para que hagan subastas. Y nos dio cupones de 40 dólares para su restaurante, 10 cupones para rifar. Flavio Trabano, debo mencionarlo, aunque no ha llegado todavía. Él es dueño del restaurante Tiraditos. Él también voluntariamente dijo, yo quiero cooperar con ustedes porque esto me parece una linda causa. Quiero que sepan... Que nada de lo que estoy mencionando ha sido pedido. Hasta este momento no hemos pedido nada todavía. Todo está viniendo de manera voluntaria. A la diseñadora Maritza Guevara de Angélicas Joyería. Ella tiene un par de joyas allá afuera, también donadas, por un valor de casi 200 dólares, para rifarlo o subastarlo, en bien de nuestra misión. Nos ahorra con su presencia el artista plástico cubano Darío Viejo, exhibiendo y subastando sus obras. Un porcentaje de lo que se venda viene también para la misión. Muchas gracias Darío. Gracias Darío. El domingo tuve una gratísima sorpresa. Estábamos en el BUD promoviendo casualmente nuestra misión y se apareció un amigo. Una persona que yo respeto mucho. Y es un empresario venezolano que está esta noche también con nosotros. Víctor Sánchez de Productos Fresh. Gracias por estar aquí hermano con tu linda esposa. ¿No les parece que esta es una noche netamente internacional? Y así es como se llama la misión. La primera misión médica internacional Amazonas 2013. Anótenlo en sus calendarios, aquellos que quieran viajar, porque lo vamos a hacer del 10 al 15 de agosto del 2013. Yo soy el primer ser humano que en un calendario el año que viene me voy a dar el gusto del 5 de mayo tacharlo, porque mi cumpleaños se va a mover para agosto. Con el único objetivo de poder llegar en agosto con una misión médica, estamos hablando ya de casi 100 profesionales de la medicina que he dicho presente y que van a ir a trabajar con nosotros para atender a esos 3 mil pacientes. Y todavía estamos empezando. ¿Cuántos más irán a venir? ¿Cuántos más irán a ser felices a tanta gente que tanto lo necesita? Pero quiero que sepan una cosa también, voluntarios. Ustedes, todos ustedes que han pasado por ahí, por esas puertas, se han convertido hoy en personas voluntarias. El estar aquí ya les hace a ustedes personas contribuyentes con lo que estamos haciendo, con nuestra causa. Y eso a mí me da muchísimo gusto, porque el año que viene, si ustedes no se animan a ir con nosotros, nosotros vamos a vivir una experiencia fabulosa por todos ustedes. Tres días de misión médica y tres días de turismo y fiesta. ¿Se anotan o no? ¿Ah? Tres días de misión médica y tres días. En una fórmula equitativa de 3 y 3 que nos lleva a nuestro eslogan, a nuestro eslogan que dice Amor con amor se paga 50 años después. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora quisiera tener el privilegio de invitar a doña Hilda Palermo, por favor. Bueno, señor presidente del Club Amazonas, señores miembros de su junta directiva, señoras y señores. Señoras y señores, hace unas pocas semanas William Baltárrago y los esposos chirinos me comentaron acerca de este evento y su propósito. Al principio, pensé que era muy corto el tiempo para organizarlo, pero no tomé en cuenta el entusiasmo y el empeño que han puesto en la concreción del mismo. Intudablemente, les ofrecí el apoyo del consulado, porque para eso estamos. Para apoyar al peruano emprendedor, a los proyectos dirigidos hacia el Perú y a toda acción que beneficie a nuestro pueblo y a nuestro país. La idea de William Baltárrago me pareció muy particular, porque en lugar de celebrar una fiesta por sus 50 años, prefiere organizar un evento que ayude a la ciudad que lo vio nacer. Lástima que algunos de nosotros ya hemos pasado los 50 y no podríamos copiarnos esta iniciativa tan generosa. Por lo que te deseo y contigo a tu junta directiva, éxito en esta campaña. De igual manera, te expreso el saludo del señor cónsul general, embajador Enrique Bustamante, quien se encuentra en el Perú por razones familiares.